Como mínimo, como mínimo Ricky, 6 años, sin cobertura médica, sin obra social, trabajamos en negro Ricky, mirame a los ojos, como mínimo, regalame el nombre Ricky, no Ricky, es una realidad, Ricky Bueno, 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 a ver, chicos por favor se pueden asistir No, es un circo, esto es un circo, total Recién me di cuenta hoy, las imágenes que las estoy viendo en este momento, y son muy fuertes realmente, pido disculpas a la gente, a todos ustedes, porque nunca quisimos que todo esto suceda Lamentable, sinceramente, lo desconozco a Ricky, totalmente, porque nunca pensé en encontrarme con una persona así, que compartí 6 años Y, ante todo, la humanidad de decir, bueno, voy a levantar a esta persona que, si la ves en el piso tirada, que sabés que fue un bajo de presión Levantarla y por lo menos brindarle una ayuda, o como te sentís realmente, lo desconozco Se fue con una sonrisa, se fue con una sonrisa, lo estamos viendo en las imágenes Pero decirle a Ricky que se quede tranquilo, que vamos a cambiar el nombre nosotras, para no tener más problemas con él, ya que no nos quiere dar por lo menos el nombre Que, como dijimos ayer, trabajamos 6 años en negro y siendo menor